Se ha complicado tu problema Dices que no es verdad, que lo mío pasó Pero aquí traigo pruebas, ves tú en mi vocación Sé que no tienes fe, pero voy a triunfar Mientras que tenga vida, yo te lo voy a probar Se ha complicado tu problema, yo vine a echar candela Se ha complicado tu problema, yo vine a echar candela Te gusta criticar, individualidad Aunque soy diferente, yo también puedo llorar Quiero en mi corazón, paz y tranquilidad Pero si me provocas, que el fuego te va a quemar Se ha complicado tu problema, yo vine a echar candela Se ha complicado tu problema, yo vine a echar candela Se ha complicado tu problema, yo vine a echar candela Se ha complicado tu problema, cuidao no te prendan pena Se ha complicado tu problema, yo vine a echar candela Se ha complicado tu problema, yo vine a echar candela 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 Amiga el huevo rey Yo vine pa' echar candela 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 Ay, ten cuidado que mi huevo me va Yo vine pa' echar candela Pero yo vine pa' echar candela Yo vine pa' echar candela Oye, se ha complicado, se ha complicado tu problema Yo vine pa' echar candela 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 Yo vine pa' echar candela